Una madre emotiva de Eva Labatón de Chávez Se nota a simple vista, se ve y funciona como la mayoría de las madres, pero la mía es diferente. Es una madre emotiva. Ella hace las cosas que hacen las mamás. Te da de comer, te abraza, al atravesar las calles no suelta tu mano, en las noches te cuenta un cuento y te tapa. Pero algo pasa de repente. Es una cosa muy rara. Cuando menos te lo esperás, abre grandes los ojos y se le van llenando de agua. Le tiembla un poco la boca hasta que ¡guaaaaa! Empieza a llorar. Llora y llora y después de un rato se le pasa. Ella no llora como yo cuando se pega o se raspa las rodillas. Ella llora cuando escucha música o cuando le dan regalos. Papi dice que llora porque es muy emotiva. Cuando yo nací, mami se emocionó tanto que para atenderla, el doctor y la enfermera usaron los trajes de buzo que llevaba papi por si acaso. Todavía los guardan porque saben que algún día yo podría tener un hermanito. La primera vez que fui a la escuela, mami tomó del frutero la manzana más linda y la puso en una bolsa. Me peinó con mucha vaselina y me revisó detrás de las orejas para que fuera bien limpio. Caminamos hasta la entrada con toda naturalidad, pero cuando me iba a despedir, ¡ay! Cuando me iba a despedir, empezó a llorar tan fuerte que parecía que estábamos en plena tormenta. Papi, que sabe resolver esos problemas, comenzó a repartir paraguas de colores. Así, los demás niños pudieron llegar secos a la entrada y las mamás se pusieron contentas porque estrenaron paraguas. La maestra dijo entonces, veo que usted es una persona emotiva. El cine es realmente especial. Casi todas las películas tienen una parte en la que mami llora, pero papi, que sabe sacar provecho de esas situaciones, vende en la entrada unos chalecos salvavidas. En la compra de un chaleco, te llevas las palomitas de regalo. Así, por más húmeda que se ponga la función, todos salimos flotando contentos. Cuando se casó mi tía Martina, hubo una fiesta con música y flores. Todos nos pusimos ropa elegante. Todo se veía normal. Hasta que mami empezó a llorar. El problema fue que las señoras se contagiaron. Lloraban también la abuela, la tía Conchita y una desconocida. Cuando las olas cubrieron a los invitados más pequeños, papi, que sabe manejar esos contratiempos, organizó una carrera de regatas. Al final de la fiesta, los invitados no sabían si la ceremonia había sido emotiva o deportiva. A principios del verano, empezó la Olimpiada de la escuela. Había competencias de carreras, saltos de altura, fútbol y tiro al blanco. Corrí rapidísimo. Brinqué altísimo. Patié durísimo. Apunté con mucho cuidado. Al final me dieron una medalla. Estaba tan contento que corría a ponérsela a papi, que sabe componer las cosas. Entonces pasó algo tremendo. Abrió muy grande los ojos y se desllenaron de agua. Le empezó a temblar la boca y de repente, ¡Guau! Papi se puso a llorar y mami no estaba preparada para enfrentar esa situación. Entonces pensamos que la nuestra, toda, es una familia muy emotiva y solo hay una cosa que se puede hacer con una familia toda muy emotiva. Completarla corriendo a comprar el perro más llorón que tengan en la tienda. Y eso sí que nos emocionó hasta las lágrimas. Fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!